Dos maneras de poder ver los mensajes eliminados de tu whatsapp Bueno y vamos a utilizar dos maneras de poder ver los mensajes eliminados de nuestro whatsapp Bueno primero que todo vamos a explicarle dos métodos de poder hacerlo Recomendación es ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo Y así puedan ver esos mensajes eliminados Primero que todo vamos a irnos a lo que es ajustes Esta sería la primera opción de poder ver esos mensajes eliminados Luego vamos a seleccionar lo que es notificaciones Vamos a seleccionar notificaciones Luego ajustes avanzado Luego historial de notificaciones Vamos a seleccionar y aquí vamos a ver todos los mensajes que nos llega Tanto de whatsapp, tanto de messenger y tanto de instagram Como pueden ver solamente se puede ver el último mensaje que fue eliminado en ese momento Le vamos a dar clic al mensaje Vamos a entrar Y como pueden ver solamente vamos a poder lograr ver ese último mensaje Nada más No nos va a mostrar los otros mensajes solamente el último Este sería el primer método Ahora sí vamos por el segundo método Que sí sería un método completo De poder ver todos los mensajes eliminados Vamos a irnos a lo que es a la play store Y vamos a poder descargar lo que es esta app Luego le damos en abrir Y luego vamos a darle el recorrido de cómo configurarla Vamos a configurarla primero Vamos a darle estos permisos Luego te va a habilitar este segundo permiso También vamos a habilitarlo en la aplicación Aquí está en la antepenúltima opción Le damos en permitir Luego nos devolvemos hacia atrás Le damos permitir nuevamente Y va a cargar todas las aplicaciones que tengamos disponibles en nuestro dispositivo Como pueden ver aquí tenemos muchísimas opciones Podemos elegir también de poder ver esos mensajes eliminados Tanto de Instagram, tanto de Facebook, tanto de TikTok De todas las aplicaciones que nosotros tengamos disponibles También desde nuestro mensaje Voy a habilitar solamente estas dos opciones Ustedes pueden habilitar todas las que ustedes vean que sean necesarias Voy a habilitar estas dos opciones Entonces le vamos a dar clic aquí Apenas que ustedes activen esto Automáticamente no se van a ver los mensajes eliminados Solamente los que desde que abrimos la aplicación En adelante O sea desde aquí Ahora todos los mensajes que lleguen y lo eliminan Automáticamente se van a ver Vamos a comprobarlo Vamos a enviar mensajes Y vamos a eliminar esos mensajes Para que puedan ver que esta aplicación Si funciona 100% Y así vamos a poder ver esos mensajes En nuestro WhatsApp Vamos a comprobarlo Como pueden ver Ya hemos enviado los mensajes Y lo hemos eliminado Y aquí está La aplicación Las notificaciones de la aplicación Vamos a seleccionarla Y como pueden ver Aquí aparecen los mensajes Como estábamos diciendo Aquí desde ahora que ya la hemos activado Va a aparecer los mensajes A ver Y aquí está